Todo lo que soy es porque tus besos me enseñaron que el amor puede atravesar cualquier... Bueno, soy yo, el Carabato. Espero que hables para decirme algo importante. Clarines, la noticia que le tengo le va a componer el día y va a empezar a confiar en su nuevo chalán. O sea, yo... Ya déjate de payasadas y dime, ¿qué es lo que quieres? Rápido, porque no tengo todo el día. No me digas que ya mataste a la gata. No, todavía no. Pero ella es en donde vive. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿De verdad, Carabato? Dímelo, dímelo ahora mismo. ¿Dónde puedo encontrar esa gata rascuache? ¿Dónde? Ay, manita, huele bien rico la pasita que te estás cocinando. Que no se estoy cocinando, Jarocha. Es para ti y para mí. Como los niños ya comieron, ahora sí nos podemos soltar a comer. Se ve buenísima, manita. Oye, los voy a checar de sus pañalitos que no estén mojados y ahorita vengan. Sí, muy bien. Hola, gata. Como verás, de mí no te puedes esconder ni siquiera debajo de las piedras porque te encuentro. ¿Qué estás haciendo aquí con qué derecho? ¿Cómo supiste en dónde estábamos? He estado pensando, gata asquerosa. ¿Eh? Que vine a exigirte que te largas de México. Quiero que te vayas a un pueblo rascuache como tú. Yo no me voy a ir de aquí. Yo no voy a poner un pie fuera de la ciudad. Mira, gata, que no se te olvide que tengo cómo obligarte si te pones difícil. No me hagas reír. ¿Tú cómo me vas a obligar a mí? Pues tengo un contrato con Pablo que no se puede romper. Si no quieres que tu amado vaya a la cárcel, pues vas a tener que hacer lo que yo te diga. Ay, Gisela, eres patética. A ti ni con magia, Pablo te va a querer. ¿Qué no te cansas de tratar de doblegar su voluntad con ese mentado contrato? ¿La verdad? No. Haz lo que se te dé la gana. No da igual. Solo déjanos en paz a mí y a mis hijos. Te quiero lejos de aquí, maldita gata. ¡No me voy a ir! Métetelo en tu cabeza loca. No eres más que una gata de caño. ¡Suéltame, suéltame, quítate de tu cama, gata asquerosa! ¡Santísima! ¿Qué está pasando? ¡Dale, marita, suénatela! ¡Suénatela! ¡Sí! ¡Soy una gata y a mucha honra! Y por qué no ser una gata que una loca infeliz. Pues hasta aquí me duró el miedo. ¡Déjale, déjale, marita! Ahora tú vas a tener miedo. Mira, rompe su banderina. Escúchame muy bien. Te voy a agradecer una cosa. Por fin todos lograron sacarme de mis casillas. Y soy capaz de todo por detenerme. Así que imagínate lo que te espera si te acercas a mi familia de nuevo, ¿entendiste? ¡Pero acuérdame! ¡Déjame conciente! Yo le doy, marita, yo le doy... Déjame un poquito porque... ¡Ya, carocha, no te preocupes! ¡Suéltame! ¡Lárgate aquí! ¡Lárgate aquí! ¡Lárgate aquí! ¡Y por tu bien no se vale que no regrese! ¡Ay, nunca! ¡Suéltame! ¡Suéltame aquí! ¡Toma tu porqué! ¡Lárgate! ¡Porque no es más vale que no se te ocurra regresar! ¡Vale su porquería esto! ¡Ay, marita, qué bueno que le pegaste! Ya se fue el demonio. Ahora sí que le diste sus buenos cates a esta parada. Por fin, alguien pone a esa vieja en su lugar. Esto no se va a quedar así. ¡Gisela se va a vengar! Pablo le firmó un contrato y ella lo va a usar en nuestra contra, Jaro. ¡Ya estoy segura! ¡Ay, pues entonces no hay tiempo que perder, hermanita! ¡Hay que hablarle al Mariano para que venga cuanto antes! ¡Él es el hermano de Pablo y nos puede ayudar! ¡Húrale! Si tienes razón, no podemos... ¡No, dale, hermanita, de hablarle! Sí, sí. Bueno, tranquila. ¡Maldita! No puedo creer lo que hizo. Quisiera matarla con mis propias manos. Esa idiota no sabe que tengo lo que más le duele en mi poder. A Pablo. Para que lo meta preso por incumplimiento de contrato. Y luego... Y luego la gata morirá. Por mi vida, que la voy a matar después de hacerla sufrir.